Continuando con los contenidos del curso de Finanzas Corporativas 2, en esta sesión vamos a desarrollar el análisis de sensibilidad y el presupuesto de capital, contenidos correspondientes a la unidad número 3. El análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad y cuál es su utilidad? ¿Cuál es su importancia? El análisis de sensibilidad es un método, una herramienta que consiste en variar los parámetros más importantes, como son las inversiones, los costos, los ingresos, unilateralmente o en conjunto, planteando distintas modificaciones a estas variables y a otras variables que tengan una influencia en el proyecto, para determinar el grado de sensibilidad del proyecto a los cambios o variaciones que se realicen. En este cuadro podemos observar tres escenarios. Normalmente, el análisis de sensibilidad, la teoría, nos menciona que se trabaja con tres escenarios. El escenario pesimista, el escenario esperado. El escenario pesimista viene a ser, digamos, el peor escenario. El escenario esperado viene a ser un escenario, el que más probablemente se dé, el que se pueda dar. Y el optimista, el optimista es el mejor de los escenarios, en el ideal. Las variables, podemos aquí nombrar diferentes variables, no solamente estas, podemos considerar un sinfín de variables y cómo estas variables, cómo la variación de estas variables van a influir en el proyecto o en el análisis de la inversión. Por ejemplo, tenemos aquí el tamaño del mercado. En este caso está en unidades. En el pesimista tenemos 200.000, en el esperado tenemos 250.000 y en el optimista tenemos 300.000. La participación del mercado, la participación del mercado de la empresa, en porcentaje. En el pesimista tenemos 5%, en el esperado tenemos 80% y en el optimista tenemos una participación del 100%. La tasa de descuento, recordando un poco que era la tasa de descuento, la tasa de descuento se acuerdan para realizar la evaluación de una inversión a través del BAN. Esta tasa de descuento es la tasa de interés con la cual yo voy a traer al presente los flujos futuros. En un escenario pesimista tenemos un 13%, en un esperado tenemos el 10% y en un optimista tenemos un 8%. La inversión en soles, en un escenario pesimista, y voy a tener como inversión 180.000 soles. En un escenario esperado será de 120.000 soles y en un escenario optimista tendré 90.000 soles. Como vemos, quizás a veces puede surgir algún imprevisto y la inversión va a aumentar. Las ventas. Las ventas en un escenario pesimista tenemos 320.000. En un escenario esperado, 350.000. Y en un escenario optimista, colocamos aquí que las ventas son de 420.000. O sea que las ventas mejoran. Las ventas en un escenario optimista han ido muy bien. Costos variables. En el pesimista, 220.000. En el esperado, 200.000. Y en el optimista, 140.000. Costos fijos. En el pesimista, 90.000. En el esperado, 70.000. Y en el optimista, 50.000. Y así podemos considerar una serie de variables, las cuales yo voy a ir modificando, yo voy a ir variando, para ver cómo va afectando al proyecto, a la inversión. Vamos a ver hasta qué punto es rentable, cómo cada uno de estos escenarios va a afectar al proyecto, cuánto va a ser la utilidad, si varío una u otra variable o dos variables al mismo tiempo. Entonces voy a tener diferentes tipos de análisis que me va a permitir este análisis de sensibilidad. De allí su importancia, para saber cómo va a funcionar, cómo va a desarrollarse, a desenvolverse el proyecto o la inversión. Cuando mencionamos el valor presente neto, nosotros vamos a poder modificar. Acuérdense que los componentes del valor presente neto, del valor actual neto, el BAN, son los flujos de efectivo de cada año y las tasas de descuento. Si yo varío la tasa de descuento, si yo varío los flujos en diferentes periodos, ¿cuánto va a ser el nuevo BAN? ¿Hasta qué punto va a ser rentable el proyecto? Entonces, mediante el análisis de sensibilidad, yo puedo ir viendo hasta qué punto el BAN me va a dar positivo y de allí de repente puede pasar a ser negativo. Recordando los criterios de decisión del BAN, si el BAN o valor presente neto es mayor a cero, se acepta, si es menor, se rechaza y si es igual a cero, es indiferente. Así mismo, también puedo trabajar con la tasa interna de retorno. Cuando nosotros trabajamos con la tasa interna de retorno, la TIR, nosotros vamos a tener una tasa para evaluar una inversión. Entonces, yo voy a modificar las diferentes variables mediante el análisis de sensibilidad y voy a comparar con esta tasa interna de retorno y viendo, modificando, como dice aquí, la TIR es la tasa que provoca que el valor presente neto o el BAN sea cero. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se acepta el proyecto. ¿Qué pasa si yo modifico la tasa de descuento? ¿Hasta qué punto la TIR, en este caso, puede ser mayor o menor? ¿Cómo va a afectar el análisis de esta inversión? Y si la TIR es menor que la tasa de descuento, se rechaza el proyecto. Cuando hablamos acerca de el análisis de proyectos, también podemos mencionar lo que es el análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto en el cual mis ingresos totales es igual a mis costos totales. Quiere decir cuántas unidades yo tengo que vender para a partir de la siguiente unidad vendida ya pueda tener ganancias. Y si yo no llego a determinado punto de ventas, yo voy a tener pérdidas. Como aquí vemos, ¿qué tanto pueden empeorar las ventas antes de que el proyecto empiece a perder dinero? Más abajo del punto de equilibrio tenemos un área de déficit. Encima del punto de equilibrio tenemos un área de beneficios. Entonces, a partir de allí ya tendríamos utilidad. Y más abajo del punto de equilibrio tenemos pérdidas. Entonces, en este punto de equilibrio no hay utilidad, ¿no? La utilidad es cero. A partir de la siguiente unidad, si yo vendo una unidad más, ya voy a tener ingresos. Y si yo no llego a vender, si yo no llego a ese punto de equilibrio, yo voy a tener pérdidas. Finalmente, tenemos lo que es las rentas y la ventaja competitiva. Las utilidades más elevadas que el costo de capital se conocen como rentas económicas. La competencia de largo plazo elimina las rentas económicas. O sea, en el largo plazo estas rentas económicas se van a ver mermadas, ¿no? Porter identifica cinco aspectos que son capaces de proporcionar rentas económicas durareras, ¿no? Tenemos la amenaza de entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los consumidores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos y la rivalidad entre competidores. Conclusiones. El análisis de sensibilidad es la técnica que determina cómo diferentes valores de una variable independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. Nosotros vamos a poder modificar diferentes variables para ver cómo afectan en una determinada variable, en la utilidad, en la rentabilidad del proyecto. ¿Hasta qué punto el proyecto va a ser rentable? Si las ventas bajan 30%, 20% en el escenario esperado, en el escenario optimista, voy a poder analizar y plantear diferentes escenarios. Las utilidades más elevadas que el costo de capital se conocen como rentas económicas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias!